Estoy pensando, lejos de ti, me siento aquí, pensando en que te estoy amando. En todo lo que te has contado, venga, venga, hay recogidos para amarte, y me sentí, voy recordando. No sé muy bien dónde andarás, no sé qué cosa tú estarás haciendo. No me lo puedo imaginar, no sé qué cosa tú estarás pensando. Llejos de ti, me siento aquí, pensando en que te estoy amando. En todo lo que te has pensado, venga, hay mil motivos para amarte, y me sentí, voy recordando. Oye, sabroso, qué bueno encontrarme con mi amiga, Juliana. Gracias por venir, sabrosito. Huellas de ti, de nuestro amor, pon donde quiera, después que ya se fue, quedó mi casa. Es una cosa que a mí me va a pasar, es una cosa que no puedo soportar. Recordar de ti, de nuestro amor, pon donde quiera, reflexiona y te has pensado de barrio y cariño. Recuerda lo lindo y espera. Oye, saludos a todos los puertorriqueños, a todos queremos en el alma al dueño del zoneo, al mejor. Exacto. Gracias, Cano. ¡Coro! Huellas de ti, de nuestro amor, por donde quiera, recuerda el monumento que existe entre tú y yo, de no dejar de amarnos y ser para los dos, y de tu lado se rompe el mayor. Huellas de ti, de nuestro amor. Oye, búho loco, saludos al búho loco. Saludos al búho. El cacique. Esos caciques. El atero. Pensón, no hay razón. No, perdón, quiero que vuelva. Los queremos, saludos desde Medellín. ¡Vaya! ¡Gracias! 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 Gracias.